El venezolano que está saliendo ahora más que todo yo pienso que sale por sus hijos, ¿no? Yo estoy muy segura que al venezolano le gustaría quedarse en el país y luchar todos juntos por una democracia, por una Venezuela mejor. Mucha gente también me critica a mí, es muy fácil estar allá, pero ¿por qué no te vienes tú acá a recibir los gases lacrimógenos, a recibir esto y lo otro? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a Venezuela porque allá me callarían. No tanto por temor a que me maten, porque en realidad lo pueden hacer aquí, entra ahí en este momento y me mata. No es por temor a morir, es por temor a que me metan presa, porque si me meten presa me callan y a mí no me van a callar. Entonces yo por eso no puedo ir a Venezuela. Estoy lejos de cuerpo, pero mi corazón, mi mente, mi espíritu sigue estando allá. Los que me siguen por Twitter, que por cierto es mariaconchita-a, saben muy bien dónde estoy, dónde está mi corazón, dónde está mi mente, está con ustedes.